Bueno, ¿qué tal amigos? Bueno, aquí como pueden ver ya estoy empezando a limpiar ya las codornices. He sacado la yuca, ¿ya? Y para, como vamos a darle otra cocción más, tienen que estar frías, porque si las cocemos calientes se van a deshacer. Así que vamos a hacer trampa y las vamos a poner en el congelador para acelerar ahí. Acá, miren el fuego, ¿cómo está? Está bajito y he puesto lo que dijimos en mi escabeche, lo he puesto ahí a hervir. Y aquí va... Estás alegre, ¿eh? Sí, estoy alegre. Esta canción me recuerda al colegio. ¿Sí? Sí. Y podemos hacer, miren, el escabeche, lo podemos hacer o incluso poner las codornices enteras dentro del aceite, que quedarían bien. O si quieren ya, depende de ustedes, las pueden hacer también despiezadas, ¿ya? Yo ahora las estoy pensando porque la verdad que así enteritas quedarían, van a caer bonitas. Tenemos por acá pavilo. Creo que tenemos pavilo. Vamos a ver a sacar esto de acá y amarrarlas con un poquito de pavilo, ¿ya? Yo voy buscando tu pavilo por alguna parte. Sí. ¿Verdad? Él no ve el pavilo. Sí, no, ahí están. Ahora, 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 no te preocupes. El pavilo. Perfecto, lo encontraste. ¿Ves? ¿Cómo sabía que la ibas a encontrar? Caído del cielo. Caído del cielo. Sé que Dios está contigo. Bueno, miren, acá vamos a cortar el pavilo. Y lo que voy a hacer es amarrarlas para que parezcan una pelotita. O sea, de esta manera, lo más fácil es hacerlas así. Ahora, la carne de la codorniza es magra, pero sin embargo, la piel de la codorniza, ahí hay el problema y obviamente que sacarle la piel a la codorniza es muy difícil. Sí, pero en este caso yo no la sacaría. Entonces, para las personas que tal vez sufren de colesterol no es una buena idea las codornices y para aquellas personas que tienen una dieta sana, a comer codorniz. Ah, pero que las codornices tienen colesterol, mucho colesterol. Bueno, la piel de todos los animales es una fuente de colesterol. No solamente, también del chancho, no, la carne de res. Mientras yo voy haciendo acá, vamos a ir preparando el relleno de los langostinos que lleva espinacas, langostinos, el huevo duro que ya está acá y vamos a hacer un aderecito fácil y sencillo de ajo y cebolla. ¿Qué te parece si me echas la mano con las espinacas? Ya, yo termino aquí de amarrar. Solamente me falta amarrar un poquito. ¿Solo las espinacas o deseas algo más? ¿Los langostinos? Sí, los langostinos también, están ahí. Perfecto. Ya, aquí tengo esto de aquí. Vamos a ir amarrando nuestras codornices. Un poco más. Unas codornices en escadiche. Qué rico, con su pescadito. ¿Te lava las espinacas? Lava las espinacas. ¿Cuántas? ¿Todas? Todas, todas. Después me dicen de que por qué me meto con ella, ¿eh? Después me dicen, me dicen, no, por favor, hijo de él, que esto no. Después dicen, el malo soy yo. Ya, tengo acá amarrado esto. Sobre todo, fuego lento. Esto no puede hervir demasiado. Miren, a ver si se ve un plano. Todo. Se tiene que poner el fuego lento previamente unos minutos, ¿no? Y ponerlo bien al punto de sal, ¿ya? Es un poquito bajo. Tiene que estar un poco subidito de sal. Así ya va a estar mejor. Bueno, lo ponemos aquí y ya aquí introducimos las codornices. Y sobre todo, a fuego lento. ¿Cómo vas con las espinacas? ¿Bien? Muy bien. ¿Sí? ¿Te acuerdas, Isra, que...? Veo que disfrutas limpiando las espinacas. Que hablamos el otro día que las espinacas eran una buena fuente de ácido fólico para todas las embarazadas y las mujeres que se han edad fértil. Ajá. Para prevenir los problemas del labio leporino, malformaciones. Es justo, sí. Justo nos estaban comentando en el Facebook una... No me acuerdo cómo se llamaba, pero quería saber pequeños tips, que ella estaba embarazada. Claro, ese es uno. Se previene, ¿no? Así es. Uy. Y en Nueva York me creen. Ahora vamos a ir haciendo... Tengo los langostinos acá. Parte de la cebollita. Y acá vamos a hacer ajos. ¿Ya? Y un aderecito para las espinacas. Una sartén acá. Listo. Tenemos esto aquí. Ahora lo importante para poder rellenar los champiñones, voy a sacarlos. Yo les aconsejo que cojan los champiñones más grandes. No como estos, porque estos van a ser complicados de rellenarlos. Aquí voy a tener que hacer malabarismos. Pero yo les aconsejo... Bueno, ha sido culpa mía. La verdad, porque tendría que haber especificado champiñones grandes. ¿Por qué? Porque el relleno, ven ustedes acá, va a tener que ir acá. Y va a tener que amasarse de tal forma, crear una torcita y luego rebosarlo. ¿Ya? O sea que gracias, Andrea. Ay, Dios mío, me estoy matando de risa. ¿Por qué? Bueno, desde acá una toma desde el caño. Puedo decir que los champiñones son muy bajos en calorías. Entonces, es una... En realidad nadie le da bola a los champiñones... Perdón. A champiñón. Nadie le hace caso a los champiñones. Sin embargo, es un alimento que te da alto grado de saciedad. Y además es muy bajo en calorías, ¿así es? Entonces hay que empezar a consumirlo más. Bueno. Ponerlo en las ensaladitas. Yo voy a coger los más grandes para facilitarme el trabajo. Porque si no voy a sufrir con estos. Ya, a ver. Esto de acá, el pie, no se tira. Se saca, o sea, se retira, pero no se tira a la basura. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a incorporar a nuestro aderezo. ¿Ya? A ver. Esto también. Y voy a picar estos. Esto lo guardamos. Ya está lavado la espinaca. Perfecto. Esto, miren, cómo está borboteando. Tiene que ser ir jugando con el fuego, ¿ya? Ahí. Uy, qué rico. Es que sale. Ángel Canales, qué bueno. Que ya escucho la música y ya me motivo. A ver. Primero la cebolla por la derecha. Entonces, recuerden, bajar de peso, comamos champiñones. Nos llenan. Es bajo en fibra, pero sin embargo, es una muy buena fuente de otro tipo de vegetales que nos van a ayudar a estar satisfechos. Por ejemplo, ¿sabías que 100 gramos de champiñones tiene solamente 12 calorías? ¿100 gramos? ¿12? Son pura agua, en realidad. Anda, qué bruto. Sí, entonces para la noche, un pollito con un salteo de champiñones. Rico. Buena idea. Y ahí está la cebollita. Ya. El ajito lo vamos a laminar o a picar. Para que rica salsa, de verdad. Estaba con un sedichito en la playa. Esa salsita ahí. No me quedo, me voy para aburrir. Ese bueno, no me ha ido. Al final, saben que Ángel Canales acabó en los brazos de Dios, ¿no? No se murió, sino que se hizo evangelista. Qué cosa. No, es verdad. O sea, se ríe, pero es verdad. O sea, Andrea se ríe, pero es verdad. O sea, uno de los grandes salcedos así de... Pero bueno, vamos ahí. Ahí tengo cebolla. Tengo los champiñones también. ¿En qué te puedo ayudar, perra? Pela los langostinos, porfa. Sé que te gusta pelarlos en los langostinos. Ya me acostumbré, ya. Sí, ya lo veo. Le he agarrado la gracia. ¿Le dejo las colitas? No. ¿No? No, no. La mitad, pela los completos. Ya. Y la otra mitad, déjalo un poco con la colita. ¿Ya? Uy, aquí he sacado la tapita. Y aquí va cocinándose esto. Ya, aquí tenemos el ajo. Esto de aquí. Y una vez bien picadito, esto de acá, lo vamos a incorporar a nuestro aderezo. Ya todos los pies de los champiñones los incorporamos también al aderezo. Vamos a encender este fuego mejor. No quiero arriesgarme de que se quede. Y, bueno, nada, lo que vamos a hacer es simplemente que ella va a picar. Yo voy a picar parte de los langostinos y lo voy a incorporar aquí, al aderezo. ¿Ya? Así esto, después voy a mezclar con los huevos duros. Pero, bueno, vamos a irlo viendo por partes. Mientras, vamos a un corte y volvemos. La gente a gozar, me pongo a tres timbaleros. Martíbal para los rumperos. La gente a gozar, me pongo a tres timbaleros. La gente a gozar, me pongo a tres timbaleros. Para los rumperos. Para los rumperos. Para los rumperos.